¡Hola a todos! Y bienvenidos de nuevo a Virtuous Last Reward. Bueno, en la parte anterior estábamos en la sala Q, haciendo los puzles que nos quedaban. Se nos resistió un poquito el tramo final, pero bueno, conseguimos pasárnoslo. Y cuando íbamos a abandonar la sala, se activó un holograma que había grabado Akane, la anciana. Y nos estuvo contando un poco de qué iba el proyecto AB, todo el tema de enviar a Sigma y Phi sus conciencias a otro tiempo. También hubo una especie, entre comillas, de reencuentro con Tenmyoji, porque en verdad no se están viendo en persona. Y dijo que si queríamos saber el resto, que fuéramos a reencontrarnos con ella... O sea, que debe de estar viva en esta ruta, pero entonces tengo la duda de cómo Naices ha conseguido Dio el brazalete. Así que nada, pues vamos a continuar, gente. Nos debe de quedar ya muy poquito juego, probablemente mucho texto hasta el final. Así que venga, vamos allá. Nos dirigimos al almacén de la planta A y nos encontramos con los demás. Nos llevó pocos minutos decidir ir a la enfermería. Ah, claro, es verdad que habíamos encontrado a Xelavir también, podemos curar a Quark y Alice. Se me olvidó. Tan pronto como llegamos, empezamos a tratar a Alice y a Quark para el Radical 6. Lo que pasa es que técnicamente todos estábamos infectados, así que bueno... Le di a Luna el Axelavir que había encontrado en la sala Q. Preparó el antídoto rápidamente. Y se lo inyectó a Alice y Quark. Gracias a Dios. Tardará un tiempo hasta que se recuperen del todo. Pero deberían ponerse bien. ¡Genial! Ya lo creo. Gracias, Luna. Y gracias también a vosotros por encontrar la medicina. ¡Muchas gracias! No te preocupes. No nos des las gracias. Tenmyoji no dijo nada. Se dirigió hacia el cuerpo inconsciente de Quark. Cogió la diminuta mano del niño y la apretó con la suya. Pude ver las lágrimas que se amontonaban en su lagrimal mientras nos daba la espalda. Pobrecillo. Es que el pobre Tenmyoji tiene que ser un cúmulo de emociones ahora bastante interesante. Entre todo lo de Akane y el alivio de haber salvado a su hijo, básicamente. De repente me acordé de... Dio, ¿dónde se había metido? No me llevó mucho tiempo encontrarlo. Ah, mira, y esposado. Estaba tirado en el suelo, inconsciente, bajo el lavabo. ¿Esposas? Oh, las encontramos en los dormitorios. Antes de que regresarais fuimos a comprobar la bomba en la habitación 2 y las encontramos. Obviamente la bomba estaba desconectada. Gracias de nuevo por haberlas desconectado. Sois literalmente nuestros salvadores. Tenéis mi eterna gratitud. Tosí con nerviosismo y observé fijamente la sala. Ay, que te da corte. Observé a Fai para ver si ella estaba haciendo lo mismo. ¿Fai? Ah, bueno. Creía que había pasado algo raro. Después nos dirigimos al almacén de la planta A para jugar al juego A-B. Es verdad, habrá alguna división más y traiciono, ¿no? Fai, K, Luna y yo, concretamente. Clover y Tenyoji decidieron quedarse en la enfermería por si les pasaba algo a Alice, Cuarco o Dio. Luna representaría el equipo de Clover. Con Cuarco y Dio dormidos, K representaría a su equipo. Lo que nos dejaba a Fai, Tenyoji y a mí. Ay, era el solo esta vez. Deberías votar tú. No, dejaré que te encargues tú. Yo elegí traición en la última ronda. Seguramente no te fíes de mí ahora. ¿Qué? Eso no importa ahora. Perdonad. Siento interrumpir, pero creo que debería ser la que vote en la siguiente ronda, Fai. ¿Por qué? Ya tienes nueve, Pebe. No hay razón para que elijas traición ahora. ¿Comprendes? Eh, estás actuando como si fuera a traicionarla o algo así. No necesariamente. ¿Qué problema hay con lo que estás sugiriendo? Ya casi hemos terminado. Solo tenemos que jugar al juego a B tres veces más. Entonces todos podremos conseguir nueve puntos. Pero eso significa que cada representante tiene que elegir alianza las tres veces. Es el diagrama, ¿no? Si cada uno votará alianza. Que claro, los que tienen tres están bastante atrás, pobres. Vale. Votaré. Lo que pasa es que Luna supongo que le da igual salir, ¿no? Ella creo que no puede abandonar las instalaciones. O sea, supongo que no se podrá alejar X del ordenador central. ¿Estás seguro de esto, Sigma? Sí. Confío en ti. Vale. No me dejan elegir, vaya. Le di la tarjeta a Estelar. Abrimos las puertas. A ver, ¿alguno hará algo raro? Estamos en la recta final ya para el final verdadero. A estas alturas. Saldremos todos, supongo. Una entrada a Ambidex ha sido abierta. Quedan 45 minutos para el cierre de votaciones del juego Ambidex. Oh, es verdad. Tendremos que esperar al último minuto. Oh. Bueno, podríamos votar antes. Pero entonces cada votante tendrá que permanecer dentro de la sala AB durante 45 minutos. Vale. Pues volvamos a la enfermería. De acuerdo. Por favor, tú primero. Luna y Kase fueron por la Puerta Amarilla. Estaba a punto de seguirles hasta que... Espera. Acabo de recordar algo. ¿El qué? La sala AB de la izquierda. En una de las otras historias, ella... Ah, ¿ha recordado que estaba muerta? Oh, sí. Tienes razón. El cadáver de Akane estaba ahí. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué no encontramos su cadáver en esta línea temporal? Quizá porque no fue asesinada. Pero... ¿Cómo? ¿Cuándo se cambió la historia? ¿Recuerdas lo que dijo Akane? El gato dentro de la caja. ¿Está vivo o está muerto? Sigma, Fai, vosotros decidiréis su destino. ¿Lo del gato de Schrödinger? Exacto. Me pregunto qué querría decir con que nosotros decidiremos su destino. Tal vez intentaba decirnos que su destino no estaba decidido. ¿Eh? La historia donde ella sigue viva y la historia donde es asesinada son reales ahora mismo. ¿Qué? No, eso es imposible. Hemos abierto la caja. Hemos abierto esta sala B y no había ningún cadáver. No, no hemos abierto la caja. No hemos encontrado un cadáver, pero tampoco la hemos encontrado viva. En otras palabras, no la hemos observado. El holograma fue grabado antes de que comenzara este juego. Os contaré el resto la próxima vez que nos veamos. Así que venid y buscadme. Os estaré esperando. ¿Dónde estaba Kane ahora? ¿Dónde nos estaba esperando? ¿Y si no estaba en ningún sitio ahora? ¿Y si nos estaba esperando en otra línea temporal? ¿O nos estaría esperando en el pasado? ¿Algo así podría ser posible? ¿Y si estuviera... ¿Qué significaría eso? ¿Te imaginas? ¿Tengo que cambiar de ruta? ¿Y ahora cambia algo? ¿En serio? ¿En serio? Se ha añadido un nuevo destino a la cronología. Ah, no esperaba que me hicieran eso. A ver. Oh, aquí hay uno nuevo. Al inicio del todo. Vale, solo ha cambiado eso, ¿verdad? ¿Qué curioso? No esperaba que de verdad me fueran a hacer volver. Pues venga, vamos allá. Sala A-B pasado. ¿Esto lo puedo saltar? ¿Es el inicio? No, vale. Ay, 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 ay. Joder. Tengo la cabeza como un bombo. Espera. Sí, verdad. Además no ha estado la intro inicial que aparecía Sigma siendo gaseado. ¿Dónde demonios estoy? Me tocará hacer otra vez la primera sala. Porque no podré hablar con ella hasta que salga, supongo. ¿Tendré que salir rápido para poder...? ¿Qué? Tío, me intentaría matar. Parece un ascensor, pero... No. Esta es una de las salas A-B. ¡Uh, ha ido directa! ¡Ah! ¿Quién coño eres tú? ¿Y qué narices es una sala A-B? Maya. Parece que has perdido tus recuerdos. ¿Recuerdos? Recuerdos. Sí, bueno. Al menos él cambia rápido. ¡Ya lo recuerdo! ¡Tú eres Fai! Fai soltó una sonrisilla. ¿Cuándo estamos? Comprueba tu brazalete. Me gustó la frase de cuándo estamos, la verdad. Es un rojo par. Y tengo tres PB. Igual que yo. ¿Estamos al principio del juego? ¿Hemos vuelto a cuando nos despertamos por primera vez en la sala A-B? No, parece que no. Creo que nos hemos despertado un poco antes esta vez. ¿Cómo lo sabes? Pulsa los botones que tiene al lado el brazalete. Dos horas. Quince minutos. La última vez que nos despertamos, faltaba menos tiempo para que las puertas primarias se abrieran. Creo que hemos despertado una hora antes. Un momento. Si estás en lo cierto... Sí. Akane podría estar viva. Hemos vuelto antes de que Diola asesinara. O eso creo. Entonces... Bueno, estamos aquí por una razón. Evitar que la maten. Así es. Vamos. Tenemos que salir de aquí rápido. No hace falta que me lo digas. Vamos. ¿Me vais a hacer rep... No me acuerdo. No, no me acuerdo de cómo iba esto. A ver, yo creo que os voy a saltar la sala, ¿vale? O sea, es que seguramente es exactamente lo mismo que la otra vez. Vale, estaba mirando para hacer rápido la sala hasta que he recordado que... Que simplemente tenemos ya los archivos con lo de la contraseña, ¿no? Claro. ¿Importará aquí hacerla azul? La voy a hacer por si acaso. Vale, sería sol, sol, estrella. ¿Dónde está la caja fuerte? ¿Qué? Aquí. Debes recordar la contraseña de la caja fuerte. La última vez lo conseguimos. Una vez averiguada una contraseña, nunca cambiará. Aunque vuelvas al pasado o cambies de línea temporal, será la misma. Eso está guay. Porque en 999 si te hacían repetir las cosas. Menos mal que ahí me ayudó... Onion para no tener que repetir todas las salas, porque si no vaya coñazo. No creo que cambie nada si ya tengo esto. Pero... Por probar. Sí, vale, no había nada. Vale, lo he abierto. No, esa no es la contraseña. Necesitamos la otra para coger la llave. Fai me odia ahora mismo, ¿eh? A ver. Estrella, luna, luna. Ahí está. Ha sido rápido. ¡Toma! ¡Está abierta! ¡Bien hecho! ¡Corre y coge la galletita salada! ¿Galletita salada? ¡Joder! ¡Quería decir la llave! ¿Cómo demonios? ¡Calla y hazlo! Nos sale. Nos vamos. De acuerdo. Pongamos esta llave aquí. ¡Por el amor de Dios! ¡Hazlo de una vez! No hace falta que grites. Listo. Bien, parece que funciona. ¿Lista, Fai? ¿Tú qué crees? Lo sé, lo sé. No hace falta que preguntes siempre, ¿no? Entonces, ¿por qué narices me preguntas? Date prisa y... Vale, vale. Ya voy, ya voy. Diez, nueve, ocho... Uno. ¡Listo! Se vea una hostia al final, Sigma, ¿eh? ¡Eh! ¡Has pulsado el botón! ¡Que te den! ¡Estabas tardando mucho! ¡Vamos a contrarreloj! ¡Ugh! Fai y yo subimos por la escotilla y salimos por la parte superior de la sala A-B. Pero claro, si ahora la participante es la señora en vez de Dio, va a cambiar toda la ruta, ¿no? ¿O simplemente vamos a hablar con ella y volvemos al presente? No nos llevó demasiado tiempo localizarlos. ¡Ah, joder! Ya había salido. ¡Qué rápido ha sido! ¡Akane! Detrás de ella estaba Dio. Se movía rápido y sigiloso, portando un brillante cuchillo en su mano derecha. ¡Mierda! No había tiempo para avisarla con un grito. Me deslicé desde el techo de la sala A-B. Fai no me estaba siguiendo. Cuando me di la vuelta a ella, seguí ahí arriba. ¡Fai! ¿Qué coño estás haciendo? ¡Baja de ahí! Antes de que terminara la frase, se movió. ¿Dio uno de sus supersaltos? Corrió a través del techo. Se lanzó como una exhalación y... ¡Ahí, ahí! ¡Mátalo! ¡Uh, patada voladora! Habría quedado muy bien el meme ese de Continuara. ¡Ay, tiritititi! ¿Pero qué? No le ha pasado nada. Solo tiene una contusión cerebral. Está inconsciente. Me agaché y puse los dedos frente a su boca. Aún respiraba. No creo que me haya visto. Seguramente no tenga ni idea de lo que le acaba de pasar. Lo has dejado hecho un trapo. Se lo merecía. Oye pasos acercándose que se detuvieron frente a nosotros. Miré hacia arriba. Hola, señora. Así que habéis venido. Os he estado esperando. Estáis aquí para oír el resto, ¿verdad? Espera. Un momento. ¿A qué demonios viene esto? ¿Cómo puedes estar tan tranquila? Si no hubiéramos aparecido, te... Te habría... Apuñalado en el corazón y habría muerto. No obstante eso, me recuerda que aún no os he dado las gracias. Muchas gracias. Os agradezco enormemente que me hayáis salvado. ¿Pero qué? Un momento. ¿Cómo sabes que Dio iba a apuñalarte? ¿También eres una esper? Sí. Lo soy. Puedo saltar a través del tiempo al igual que vosotros. ¿Entonces en qué cojones estabas pensando? Si sabías que iba a apuñalarte, ¿por qué no lo has evitado? Porque tenía que hacerlo. ¡Acerque! Recordad. ¿Por qué estáis aquí? Si yo no hubiera sido asesinada por Dio, nadie más habría sido asesinado. Por consiguiente, vuestras propias habilidades nunca se habrían manifestado. Os lo expliqué, ¿verdad? El objetivo del proyecto AB era enviar a dos de vosotros al pasado. O al menos vuestras mentes. ¿Cómo sabían que específicamente Phi y Sigma tenían ese potencial? Podía haber sido cualquiera del grupo. La propia Clover se supone que tenía poderes. Para que eso ocurriera era necesario que alguien muriera. Cuando el cerebro humano se enfrenta al peligro, aumenta su velocidad de procesamiento. La información se procesa de manera más rápida y el tiempo se ralentiza. Unos pocos segundos pueden parecer una eternidad. Por desgracia, eso en sí mismo no es suficiente para enviar a uno mismo a través del tiempo. La amplitud de la conciencia es demasiado pequeña. Para aumentar la amplitud, necesitamos ralentizar nuestro cerebro antes de que se produzca el aumento. Es algo parecido a cuando se usa un tirachinas. Tiras de la goma y las sueltas. La energía potencial que se almacena es liberada y convertida en energía cinética. Eso es lo que dispara el proyectil del tirachinas. Ahora bien, mientras que un tirachinas solo puede disparar en una dirección, vuestra mente no se limita de esa forma. Cuando el proyectil de vuestra conciencia es disparado desde el tirachinas de vuestro cerebro, viaja más allá del mundo tridimensional y llega hasta el cuatridimensional. Desde esa perspectiva, el tiempo ya no está fijado. En otras palabras, podéis viajar al futuro, al pasado, a donde queráis. Vuestra conciencia ha sido liberada de la jaula tridimensional. Para que eso ocurriese, tuve que infectaros de Radical 6. ¿Qué? ¿Estamos infectados de Radical 6? Sí. ¿No lo recuerdas, Sigma? Luna debería havertelo contado en otra línea temporal. ¿Está... está usted segura? ¿Infectará a toda esta gente con una enfermedad tan horrible? Cada uno de vosotros ha sido infectado. Bueno, excepto Luna, claro. Por desgracia, era necesario. Teníamos que ralentizar vuestras mentes para almacenar vuestra energía potencial. Luego os proporcionaríamos una situación extrema que aceleraría vuestra velocidad de procesamiento. El resultado es lo que estáis experimentando ahora. Vuestra conciencia ocupa ahora un espacio-tiempo cuatridimensional. Aunque eso no era suficiente. Aunque tuvierais la habilidad de viajar, vuestros recuerdos podrían perderse durante el trayecto. Si el proyecto tuviera éxito, podríais conservar todo lo que habéis aprendido de cada realidad. Esa era la razón por la que estabais obligados a saltar tantas veces. Con cada salto, vuestra habilidad para recordar otras historias mejoraba. Con el tiempo seríais capaces de conservar todo. Por eso os hicimos participar en el juego, Abe. Es por eso que debíais elegir diferentes puertas cromáticas. Al forzar elecciones específicas, podríamos provocar que realizarais más saltos. Ya lo entiendo. Creo que por fin lo he entendido. Bueno, sí, hay un montón de cosas que no entiendo, pero todo lo que acabas de decir tiene sentido. Tú... has hecho todo esto para que Fai y yo pudiéramos saltar al espacio cuatridimensional manteniendo nuestros recuerdos intactos. ¿Verdad? Sí. Pero, ¿por qué nos necesitabais? Por vuestra culpa ha muerto gente. Es decir, recapitulemos las distintas muertes. Asesinato, explosión de antimateria, suicidio... He muerto, al igual que Fai, al igual que tú. Sí, algunas veces. Así que, ¿por qué has hecho esto? ¿Qué más da si Fai y yo saltamos a través del tiempo? No os lo he dicho ya. La muerte era inevitable. Todos estabais destinados a morir. Era necesario hacer sacrificios por el bien del proyecto. ¡Todo eso ya lo sé! Lo que te estoy preguntando es el por qué. ¿Qué cojones es tan importante como para que merezca todo esto? Estoy segura de que lo averiguaréis tarde o temprano, cabrona. Dímelo ya, que es el final del juego. ¿Qué? ¿Y exactamente cuándo es tarde o temprano? En un futuro no muy lejano, partiendo de este punto. ¡Menuda gilipollez! ¡Eso no nos aclara nada! ¿Por qué no nos lo cuentas ahora? En vez de contestar, Akane se arrodilló junto a Dio y cogió el cuchillo que estaba tirado en el suelo. ¿Te imaginas que se ha apuñado? Voy a quedarme con esto. ¡No cambies de tema! Ya casi es la hora. ¿De qué estás hablando? ¡Tenemos tiempo de sobra! No. En unos instantes volveréis a la línea temporal original. ¿Cómo? Así son las cosas. No os opongáis a ello. ¿Lago Morfo? Sí. ¿Lago Morfo? Podéis llamarle Ceronejo, pero su nombre oficial es Lagomorfo. Lagomorfo es una orden. Desbloquea mi brazalete. Ah, para ponérselo a Dio. Así lo conseguía. ¡Orden cumplida! Ahora todo está en su sitio. Tengo que ponerle el brazalete a Dio. Todo lo que tenemos que hacer es colocar su cuerpo en la quinta sala A-B. La segunda por la derecha. Es donde está Quark, ¿verdad? Así es. Yo lo moveré. También colocaré vuestros cuerpos en la tercera sala A-B. Una vez hecho eso, reiniciaré el puzzle y lo dejaré como si no se hubiese resuelto. ¿Por qué tienes que hacer todo eso? Para recrear la historia que recordáis. Vuestra conciencia está a punto de salir de vuestro cuerpo y va a regresar al futuro. Vuestro cuerpo estará vacío y otra de vuestras conciencias volverá a saltar en ellos. Y si vuestros cuerpos no regresan a la tercera sala A-B para entonces, pasarían cosas malas. ¿Dices que una versión de nosotros va a despertarse en esa sala y va a repetir la misma historia otra vez? Bueno, podría decirse que sería nuestra segunda o tercera vez. Estáis en lo cierto. Antes de nada, voy a darte una cosa. Se detuvo y sacó algo de su bolsillo. ¿Una llave? Era una pequeña llave atada con una cuerda. Te la ataré en el tobillo para que no la pierdas, ¿vale, Sigma? Sé que en verdad tenemos eso durante toda la ruta, pero no lo vemos, ¿no? ¿Qué es lo que pone ahí? Ah, lo de la tumba del jardín. Está en latín. Significa lo que eres fui. Lo que soy serás. Sí. ¿Y qué tengo que hacer con esto? Te ayudará a conocer a alguien muy importante. ¿Qué? Marchaos. Regresad al futuro. No estaréis solos. Estaré a vuestro lado, observándoos. Ahora daos prisa. ¡Espera! Yo aún... Adiós. Adiós. Bueno, sí, que nos toca volver al presente. Se ha añadido un nuevo destino a la cronología. Curioso eso de haber tenido que saltar al inicio, la verdad. Ah, mira, me ha llevado ahí directamente. A ver si vuelvo arriba. Sí, no aparece nada como que tenga continuación. Vale. Pues vamos allá. Si alianza me obliga, yo no puedo elegir. Maldita SEGA. ¡Oh! Parece que ya estáis despiertos. Ah, claro. Como cambiamos de línea, nuestros cuerpos se quedaron ahí. ¿Es la enfermería? ¿Qué hacemos aquí? ¿Sabéis lo que ha pasado en la entrada A-B? Kai y yo volvimos a la enfermería, pero... Esperamos y esperamos, y nunca volvisteis. Así que fuimos al almacén para buscaros. Os encontramos inconscientes frente a las salas A-B. Kai y yo os trajimos aquí rápidamente. Eché una mirada a Fai y me encontré con la suya. ¿Recuerdas lo que acaba de ocurrir? ¿Te refieres a lo que ocurrió hace tiempo? Sí. Le diste una buena tunda, ¿eh? La patada voladora. Sí, lo recuerdo todo perfectamente. ¿Eh? ¿De qué habláis, chicos? ¿Quark? ¿Y yo qué? ¿Soy un cero a la izquierda? ¡Holis! De vuelta entre lo consciente y lo no psicótico, ¿eh? Sí, gracias. Mi abuelo me dijo lo que hicisteis. Gracias por encontrar la medicina. No es nada, gajes del oficio. Aunque no me importaría un espectáculo privado en traje de baño. ¡De Quark! Tú sí que pesas más que un pollo. Oye, que no se lo decía a Quark. Era una oferta para Alice. Sin comentarios. ¿Qué más da? ¡Dejad eso! Ahora que estáis despiertos, lo que tenemos que hacer es abrir la puerta número nueve. ¿Eh? ¿De qué estás hablando? Mirad vuestros brazaletes. O sea que ha estado botándote en mi hoy en nuestro lugar, ¿no? Porque nosotros estábamos ahí. ¡Mi, mi, 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 mi! Pone 10. ¡Tengo 10 pb! ¿Yo tengo 15 pb? Parece que conseguí 6 puntos más mientras estaba dormida. Joder, pues sí que nos hemos tirado rato inconscientes, porque entre el rato hasta que podemos botar. Y el rato que te dejan entre juego a B y juego a B, que a veces era más de una hora, incluso dos o así. Hemos estado medio día en mi, 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 mi. ¿Pero cómo? Habéis estado dormidos durante más de dos horas. Hemos jugado al juego a B tres veces. ¿Tres veces? Sí, por supuesto cada vez las asignaciones de color y de grupo eran distintas. Pero ya no importaba quién votara, todos elegimos alianza. Ahora todos tenemos puntos de sobra para escapar. Pues ya está, a no ser que ahora Dio venga a liarla. Aunque falta usar la llave también. Me quedé de piedra. ¿Cómo habían colaborado tanto para que los pb de todos sumaran 9? ¿Era porque no habían asesinado a Akane? Para empezar, si no hubiera sido por esa muerte, tal vez hubiéramos confiado más entre nosotros. O las bombas podrían tener algo que ver con esto. Unimos fuerzas contra Dio y Fai y yo pudimos desactivarlas todas. Todos nos aliamos contra un enemigo común y vencimos a una terrible amenaza. Quizás eso haya fortalecido nuestro vínculo. Aunque debo admitir que sería algo irónico. Después de todo, Dio había puesto las bombas obligándonos a trabajar juntos contra él. Esto debe de ser lo que Akane quería decir. ¿No os lo he dicho ya? La muerte era inevitable. Era necesario hacer sacrificios por el bien del proyecto. ¡Venga, vamos! ¡Abramos la puerta y salgamos de aquí! Un momento. ¿Qué pasa con él? Tras una larga discusión, decidimos abandonar a Dio. ¡Que le jodan! Alice aún se resistía. Decía que quería llevarlo ante sus superiores, pero tras mencionar que cuando escapáramos vendrían aquí a investigar y ya encontrarían a Dio, cedió de mala gana. ¡Muy bien! ¡En marcha! Entonces no podrá salir nunca de aquí porque se cerrará la fuerza 9, ¿no? ¡Que le jodan a Dio! Bueno, yo creo que se lo iban a llevar, que no lo iban a dejar ahí, la verdad. Entonces, ¿vamos a salir simplemente y no vamos a hacerlo de la llave? ¿O vamos a tener que saltar a otro sitio para ver eso? ¿Estamos todos listos? ¡Voy a abrirla! ¡Sí, adelante, vamos! Todos tragaron saliva y asintieron. Agarré la palanca y la bajé. ¿Tendré que ir a lo mejor a la sala en la que tenemos que hacer la huida del jardín? Sí, parece que esto va a acabar así. O sea, si he abierto la puerta no me voy a ir a buscar eso. La puerta número 9 ha sido abierta. Permanecerá abierta durante 9 segundos. ¡Venga, vámonos! No hacía ninguna falta que se lo dijera. La sala tras la puerta número 9 era un ascensor de carga. Parecía una especie de plataforma gigante conectada a una base enorme. Corrimos hasta el centro de la plataforma y nos giramos. La puerta número 9 estaba abierta de par en par. 2, 1, 0. La puerta número 9 se está cerrando. Voy a mirar un momento ahora la cronología. A ver si aparece algo nuevo en donde la huida del jardín. ¡Adiós, Dío! La puerta número 9 se ha cerrado. Vale, quiero mirar. Está ahí eso. No veo que en sí aparezca algo nuevo. No, esto era huida. Ah, mira, ahí me pone si he hecho el difícil. Ahí está, ese es el jardín B. Vale. Por tenerlo localizado, que seguramente nos va a tocar saltar ahí. Al final no he hecho lo del difícil de la enfermería. Con esto concluye el juego Nonari. Gracias por participar. Dado que el juego ha llegado a su fin, todas las puertas a excepción de la número 9 pasan a ser accesibles. Vale, nos toca otra vez lo de ponernos los trajes, ¿no? Como en el final de Dío. Lo que pasa es que si de verdad la intención es lo de que hacer que el mundo se vaya a la mierda o no. Porque con la caja yo creo que más que a ella se refería al mundo. No lo sé. Parece que lo conseguimos. Sí. Deberíamos seguir. Digamos que como aquí no hemos descubierto toda la verdad, por así decirlo, quizás a lo mejor aquí el mundo sigue hecho una mierda. Y en el final verdadero... Mágicamente todo está bien. Más allá de la puerta había un enorme pasillo que terminaba en una pared muy sólida. A la izquierda encontramos una puerta muy familiar. La abrimos y entramos. Sí, lo de los trajes... La cámara hiperbárica. ¿Sabéis lo que es este lugar? Sí, más o menos. Al parecer toda esta instalación está presurizada. Creo que está diseñado para mantener el aire fuera y por consiguiente el virus en el interior. Así que si queremos salir tendremos que descomprimirnos para equilibrar la presión del aire exterior. Esta sala es donde te preparas para ir a la verdadera cámara hiperbárica. ¿Veis todos esos trajes de ahí? Supongo que tendremos que ponérnoslos y bajar hacia la cámara hiperbárica. Oye, espera un momento. ¿Dices que el aire de fuera está repleto de ese horrible virus? Ahora que lo pienso, ¿cómo se va a poner K ese traje? Sí, eso es lo que parece. O sea, ¿se lo puede poner encima de su traje normal o...? Porque no sé si a Kika ha llegado a encontrar la llave para quitarse el traje. Claro que según Akane, todos estábamos infectados del Radical 6 ya, por lo que la habitación no era de mucha utilidad. ¿Por qué? ¿Cómo ha pasado esto? ¿Ellos... han... ¡No! ¡Eso es imposible! Hemos llegado muy lejos. No podemos dar marcha atrás ahora. Salgamos. No sabremos lo que está pasando realmente hasta que estemos ahí fuera. Está bien. Nadie se opuso. Todos nos pusimos los trajes de protección y bajamos a la cámara hiperbárica. El proceso empezó nada más a entrar en ella. A través de mi casco pude huir al suave silbido del aire siendo aspirado fuera de la habitación. Permanecimos allí varios minutos, esperando a que el proceso terminara. Cuando acabó, oímos cómo se abría la puerta. Allí había otra cámara hiperbárica. Repetimos el proceso dos veces más antes de llegar a la puerta final y la abrimos. Chicos, lo voy a ir dejando aquí porque la escena esta es bastante más extensa de lo que podía parecer en un inicio. Nos explican muchas cosas, así que lo corto aquí. Y ya para la próxima más tranquilamente lo vemos, que no estoy yo para hacer otra vez un vídeo doble. Así que nada chicos, dejamos aquí esta partecita de Virtuous Last Reward. Espero que os haya gustado y pues en un inicio, si todo va bien, lo continuaríamos para mañana. No sé si se terminará el juego o no, porque es que aún parece que va a haber bastante explicación aquí. Pero es que hay que hacerlo de la llave aún, así que algo me dice que quizás esto nos va a durar aún otra ronda. Algo me dice que sí. Así que chicos, dejamos esto por aquí. Y antes de despedirme, darle las gracias a todos los miembros del canal por el gran apoyo que nos están dando. Y recordar que también os podéis hacer miembro a través del botón unirse que está más abajo. Si os ha gustado el vídeo os animo a dejar un like, un comentario y a suscribiros al canal. Muchas gracias por ver y adiós. No será su alteza real, ¿verdad? Si es así, debe venir con nosotros de inmediato. Veréis que la deje ir con vosotros. Ni hablar. ¡Guau! Temad por culo. Impa, ven tú a salvar el mundo, por favor. ¡Gracias! ¡Gracias!